y si familia alguien se estaba asomando en la ventana dale like si viste a la persona asomada igual que yo y si familia la puerta la tenían bien cerrada dale like si quieres saber quien estaba atrás de la puerta y si familia se acuerda que yo se le estaba agarrando la pierna de Spiderman así que yo estaba tratando de dejarlo a Spiderman del muñeco y no se podía dale like si tu crees esa cosa misteriosa le hizo algo Spiderman mira lo que se fue ella, mira lo que se fue ella y si familia hay una cosa muy misteriosa en esa cueva comenta si quieres que vayamos a investigar más de cerca hoy descubrí el gran secreto que me escondía mi hermanastro todas las noches mi hermanastro hace cosas muy extrañas en su computadora así que hoy voy a descubrir el gran secreto que me esconde mi hermanastro wow no puedo creer lo que acabo de ver like si quieres saber el secreto que acabo de descubrir estábamos muy asustados porque habíamos escuchado un ruido muy extraño al abrir la puerta nos dimos cuenta que era este muñeco muy misterioso así que Spiderman decidió entrarlo y ni sabes lo que pasó comenta si tu crees que este muñeco nos puede hacer algo y si familia se había escuchado un golpe duro en el sótano dale like si tu crees que esa cosa misteriosa le hizo hacer algo a mi mamá esto sucedió en una mañana muy lluviosa mi tía se encontraba sola en casa y pasó algo sumamente misterioso dale like si quieres saber quien estaba en el sofá el día de hoy estábamos cocinando y de pronto escuchamos un golpe fuera de nuestra casa así que fuimos a ver y no vas a creer quien era comenta si quieres saber quien había tocado la puerta ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo como ven familia esa cosa misteriosa le estaba jalando el pie a mi amigo así que mi amigo dijo que lo ayudaran comenta si quieres saber lo que pasó después y le hicimos creer que estábamos poseídos ni sabes lo que lo hizo después y si familia algo muy extraño lo estaba agarrando Spiderman dale like y comenta si crees que lo ayudamos comenta si quieres saber lo que nos hizo mi tía después de esto y si familia algo muy extraño se estaba escondiendo en la chimenea comenta si quieres saber quien estaba dentro del baño y si familia Spiderman se había quedado atrapado así que mi tía vino a ayudarlo y ni sabes lo que pasó dale like si tu crees que esa cosa misteriosa se lo quiere llevar a Spiderman